Físicamente nos vemos tan deteriorados con las quimioterapias, entonces yo tiene ocho meses empecé el tratamiento, en la quimioterapia se me cayó todo el cabello y el uso de la peluca me ayuda bastante para poder salir a mis consultas, a lo que son mis tratamientos. Desde hace diez meses, doña Xochitl Pevi Hernández lucha contra el cáncer, diez meses en los que debido a los tratamientos que recibe y después de una cirugía de mama, perdió su cabello, sin embargo, a través de la asociación Juntos Venceremos pudo adquirir una peluca y aunque para algunos es solo un objeto, para doña Xochitl significa mucho. Hace como diez meses me detectan el cáncer de mama, afortunadamente ha habido mucha gente empática que nos ha apoyado tanto económicamente como moralmente y pues ayer, afortunadamente la asociación Juntos Venceremos Campeche me hicieron la donación de una peluca, que hermosa peluca, es muy importante para personas como yo. La vida le ha puesto un sinfín de obstáculos, pues además de luchar contra el cáncer tiene que velar por su hija, así como por su madre y su hermano, ambos con Alzheimer y aunque antes ella los mantenía tuvo que dejar su trabajo, aún así agradece a quienes la han apoyado y a quienes quieran hacerlo. Tengo personas en casa enfermos de Alzheimer, necesitamos apoyos igual en pañales, necesitamos apoyos en víveres, mientras estamos pasando toda esta situación, yo ni siquiera puedo rezar el trabajo por la situación de la pandemia. Mi número es 981-157-7312, si alguien quiere darnos algún apoyo de alguna forma, bienvenido será. Con imágenes de Fernando Ek, Erika Null, Telemar Noticias. ¡Suscríbete al canal!